Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Esta es nuestra imagen del día Andrés Felipe Arias y María del Pilar Hurtado son dos de las estrellas del gobierno anterior El primero, condenado a 16 años de prisión y prófugo de la justicia Y María del Pilar Hurtado es directora del DAS A punto de perder el asilo político por los delitos cometidos En especial por las chuzadas y persecuciones a periodistas Además de esos dos personajes se le suman decenas de senadores Representantes y amigos presos por sus vínculos y complicidad Por los más atroces crímenes perpetrados en Colombia en toda su historia Y de la cual no hay cifras, sino que se habla de miles y miles No obstante, seguimos creyendo que el maduro y el castrochavismo son nuestros peores enemigos Y amenazan la paz de Colombia Paz es la que se negocia en La Habana y ojalá fructifique en bien de la nación Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias6-30de-telecaribe.com En Facebook estamos como las noticias 630 Así es, Lili, y en Twitter estamos como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia André Felipe Arias, prófugo de la justicia Estaría buscando asilo político en Estados Unidos Al ex ministro se le vio en una pequeña ciudad de la Florida Otra estrella del gobierno pasado A María del Pilar Hurtado, señalada de perseguir periodistas Se le acaba el tiempo en Panamá Condenado a 8 años de prisión Es gerente liquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Camilo Bula Policía remete contra bandas criminales en el suroriente de Barranquilla 17 capturas produjo la acción de la autoridad La Aerocivil invirtió en 2 años 20 mil millones de pesos La misma cifra que invirtió en 15 años AXA El colombiano James Rodríguez ha sido nominado por la FIFA Para aspirar al Balón de Oro del Mundial Brasil 2014 Muchísima atención el ex ministro André Felipe Arias Quien se encuentra prófugo de la justicia Estaría buscando asilo político en los Estados Unidos Según testigo, fue visto hace algunas semanas en Fort Lauderdale Y estaría tramitando el cupo de uno de sus hijos en una de las escuelas del sector Desde el pasado 13 de junio Arias desapareció misteriosamente Cuando fue dejado en su vivienda en Bogotá por sus escoltas Quienes desconocen su paradero Y hasta ahora tenemos otros hechos importantes A 8 años y 3 meses de prisión Fue condenado Camilo Bula Ex agente liquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes Bula aceptó su responsabilidad en el delito de peculado A beneficio propio y por apropiación a favor de terceros El juez Quinto de Conocimiento de Bogotá Condenó a 8 años y 3 meses de prisión a Camilo Bula Ex agente liquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes Según la Fiscalía General Los bienes entregados por Bula Galeano a un grupo de particulares A cambio de una comisión Estaban avaluados en 58 mil millones de pesos Sin embargo, fueron vendidos por una cifra mucho menor En este sentido, se indicó que se presentó un desajuste de 31 mil 500 millones de pesos Bula fue condenado al pago de 27 mil salarios mínimos legales vigentes Y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la condena El juez le negó la solicitud de detención domiciliaria Bula fue nombrado depositario provisional para la administración de 7 bienes Que habían sido declarados extintos por un juez de Bogotá en junio del 2007 Y tras ser declarado por la Corte Panameña inconstitucional El asilo de María del Pilar Hurtado Ex directora del DAS Expertos aseguran que las autoridades deben actuar con diligencia Para lograr la captura de la ex funcionaria Al ser reactivada la solicitud de captura de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado Tras ser declarada inconstitucional su permanencia en Panamá Por la Corte Suprema de dicho país El experto en derecho internacional Arturo Galvez Advirtió que las autoridades nacionales e internacionales Deben ser diligentes en el proceso para lograr la captura Mientras se proceden todos estos mecanismos Se ponen en funcionamiento Esta persona puede fugarse del territorio panameño Ya tenemos muchos casos en Colombia De que las personas se fugen a otro territorio Entonces ahí es donde se produciría un vacío El experto expresó que los procesos burocráticos de la justicia Atrasan las órdenes de captura y de circular roja de la Interpol Pero sí, desafortunadamente no es tan rápido Así como uno quisiera que fuera tan efectivo La embajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti Presentó a la Cancillería de ese país La solicitud formal de extradición de María del Pilar Hurtado En el documento señala que Hurtado es juzgada en Colombia Por su presunta responsabilidad en las chuzadas ilegales Del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS Más de 17 capturas sin la incautación de abundante droga y armas Dejó la acción de operativos de la policía En los sectores del suroriente y suroccidente de Barranquilla 17 capturados dejaron los operativos de la policía En el suroriente y suroccidente de la ciudad La orden era clara Allanar 11 viviendas identificadas como expendio de droga Tenemos cuatro kilos de estupefacientes Tenemos cuatro armas de fuego Dos originales, dos artesanales incautadas Y se seguirán haciendo los operativos en este sector Con el fin de contrarrestar el microtráfico Y todas las actividades delictivas que se puedan presentar en esta localidad Los capturados, señalados de pertenecer a bandas Dedicadas al homicidio y hurto calificado Fueron puestos a disposición de la Fiscalía Por el delito de concierto para delinquir Hacia las horas de la tarde se registró un accidente de tránsito En el norte de la ciudad Dos camionetas chocaron dejando una joven herida Que en estos momentos está siendo atendida en la clínica Altos de San Vicente Alrededor de las tres de la tarde Una camioneta blanca que transitaba por la calle 81 Arrolló a un vehículo negro que subía por la carrera 57 Después del impacto Así fue como quedaron los automóviles En la camioneta negra viajaban cuatro personas Una de ellas era una niña que por fortuna presentó lesiones leves Sin embargo una joven sufrió graves heridas Y tuvo que ser trasladada por los paramédicos A la clínica Altos de San Vicente Para ser atendida Su pronóstico es reservado Y en Río Hacha un ciclista recreativo murió arrollado por un vehículo que aparentemente Era conducido por un miembro activo de la Policía Nacional Las autoridades informaron que el exceso de velocidad Y una maniobra peligrosa del ciclista Fueron las causas del accidente que cerró por varias horas El tránsito por la troncal del Caribe Como José Ramón Nieves La Torre fue identificado el ciclista recreativo arrollado en una de las entradas a la ciudad de Río Hacha Las autoridades entregaron una primera hipótesis del accidente En el que se había involucrado un miembro activo de la policía La principal hipótesis es La persona, el ciclista Sale de la verma Y ubica el carril de los vehículos Y la segunda es exceso de velocidad por parte del vehículo Al cierre de la edición Las autoridades no revelaban la identidad del conductor de esta camioneta Que protagonizó el lamentable accidente En plena troncal del Caribe Se ha especulado que se trata de un miembro de la Policía Nacional La información de Río Hacha Con Yuri Real en Bactanía En las noticias Un compromiso con la verdad Indígenas de la etnia Cancuama en Valledupar Piden al gobierno nacional Resultados en la investigación de la muerte de dos mujeres de su comunidad Un año después que dos líderes de la etnia Cancuama Resultaran muertes en un accidente de tránsito En la vía que de Valledupar Conduce al resguardo ubicado en un corregimiento al norte de esta capital Hoy los miembros de esa comunidad Llegaron hasta el sitio donde el pasado 10 de julio Ocurrió el fatídico accidente Donde murieron las dos líderes indígenas Para pedirle al gobierno Agilice las investigaciones relacionadas con este hecho Y esclarecer lo que realmente sucedió ese día Y se haga justicia Pedimos que se esclarezcan los hechos Y que los responsables de este trágico accidente Paguen por este daño que se ha hecho a la vida de estos dos grandes líderes En realidad nos preocupa que un año después no haya ningún resultado de estas investigaciones En Valledupar un compromiso con la verdad Para las noticias les informó Ramón Meneses Y durante los dos últimos años que lleva el aerosivil al frente del aeropuerto Ernesto Cortizos Han invertido 20 mil millones de pesos La misma cifra habría invertido AXA en 15 años de administración Así lo confirmó el gerente del aeropuerto Raúl Donado Por esos días el aeropuerto Ernesto Cortizos ha sido blanco de duras críticas Temas como fallas en el aire acondicionado central Y el deterioro en algunas de las instalaciones de este importante terminal aéreo de la región Caribe Tienen hoy a su gerente Raúl Donado en el ojo del huracán En diálogo con nuestro director José Gómez Daza Donado reveló la existencia de intereses de algunos sectores de la ciudad Por descalificar la gestión que desde el pasado 28 de febrero del 2012 Viene realizando el aerocivil Hay cosas que son como orquestadas Como que quieren desprestigiar un poco el tema del aerocivil Desde la retoma Hay personas que no están de acuerdo con que el aerocivil haya hecho la retoma Y critican que hubiera sido mejor que siguiera el concesionario El funcionario aseguró que durante esos dos años de trabajo Al frente del aeropuerto internacional Varias han sido las anécdotas De situaciones incómodas en las que le ha tocado poner la cara Por lo que él considera se dejó de hacer hace más de 15 años Veníamos de Veracruz felices por habernos ganado la sede De los Juegos Centroamericanos y del Caribe Y en el vuelo que llegamos ese día Venía toda la comitiva que había ido a México Donde estaban incluidos la plana mayor de la alcaldía De la gobernación, de la alcaldía de Soledad Todo el gabinete de la alcaldía distrital Y ese día no había aire acondicionado Entonces no se imaginan el palo que me dieron mis propios compañeros y amigos De campaña, de comitiva de Veracruz Conozca este y más detalles de la entrevista Con nuestro director José Gómez Daza El próximo martes a las 10 en punto En el programa Versión Libre Y la fuerte sequía que vive en algunos municipios del sur de Bolívar Comenzó a afectar la agricultura y el suministro de agua potable Los alcaldes de la zona llaman la atención del gobierno nacional Los alcaldes del sur de Bolívar mostraron su preocupación Por los bajos niveles que presenta el río Magdalena A raíz de la fuerte sequía que azota esta zona del departamento Las pérdidas en los cultivos y las bajas en la ganadería Ha traído pérdidas a los campesinos Que ya hay cultivos que están perdiéndose Porque en el caso del cultivo del arroz en estos momentos Es la época en que ellos empiezan a germinar Y con este verano se están muriendo todos los cultivos Unas consecuencias nefastas para la agricultura del municipio Y de toda la mojana La situación también afecta la navegación Y el suministro de agua potable en algunos municipios En estos momentos tenemos que racionalizar Y por mucho que lo hagamos tenemos dificultades Porque a sectores le está llegando el agua cada tres, cada cuatro días En la actualidad el río Magdalena presenta un nivel de cuatro metros Con ochenta centímetros y tiende a la baja En el sur de Bolívar Hélder Gómez Lobo Las noticias un compromiso con la verdad Los gremios de la agricultura y la ganadería del Cesar Piden al gobierno nacional implementar la emergencia económica en la región Ante la grave crisis por la que atraviesan en estos momentos Debido a la fuerte sequía y cazote de esta región Hoy los gremios lanzaron una voz de alerta al gobierno nacional Para que se implemente la emergencia económica en el departamento del Cesar Así lo aseguró Joaquín Tomás Ovalle, dirigente gremial Quien aseguró que la falta de aguas en esta región Está generando pérdidas en este renglón de la economía Ya que no se está sembrando por la falta del líquido Y el ganado se está muriendo por esta misma razón Esto es una situación gravísima El sector ganadero se le ha muerto el ganado La producción de leche se fue para el suelo El sector palmicultor lo mismo Y todo el sector rural está en el mismo problema Pero lo más grave todavía va a ser la población civil Los humanos, nosotros que no vamos a tener el preciado líquido para beber Acordémonos que Santa Marta se le secó el río Y que allá están llevando el agua en carrotanques Lo mismo va a ocurrir aquí en Valledupar En Valledupar, un compromiso con la verdad Para las noticias les informó Ramón Meneses Y hasta ahora caro y televidentes Hacemos una primera pausa aquí en las noticias Así es Lili, ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad